No nada más en Azcapotzalco, sino también en Mercados y Negocios de Miguel Hidalgo, se está acabando la reserva de agua. Jonás López, voy contigo, adelante. Hola, buenas tardes, Yuri. Nos encontramos en el mercado de la colonia Tacubaya, en donde locatarios están muy preocupados porque su abastecimiento de agua potable se les está terminando. Luego de que la Comisión Nacional del Agua anunciara que el corte de agua se alargaría hasta 40 horas más, pues los locatarios están pensando cómo le van a hacer, porque las reservas que juntaron para enfrentar el fin de semana pasado, pues se le están acabando y ahora están muy preocupados para abastecerse de agua. Tienen la esperanza de que la alcaldía Miguel Hidalgo pueda abastecerlos con pipas y poder estar sobrellevando la crisis de cagua que se vive en la Ciudad de México. Yuri, ese es el reporte desde la alcaldía de Miguel Hidalgo. Gracias, Jonás. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.